Patio empedrado y ante un muro milenario cubierto de pieles de cocodrilo y jeroglíficos indescifrables, se les cortaba la cabeza, se les arrancaba el corazón, y sus cenizas malditas eran arrojadas a los cuatro vientos. Nos viene ahora a la memoria, Casote, el gran poeta francés que murió en la guillotina durante la Revolución Francesa. Este hombre profetizó en célebre banquete su propia muerte y la suerte fatal que le aguardaba a cierto grupo de nobles iniciados que proyectaban la divulgación del gran arcano. A unos les profetizó la guillotina, a otros el puñal, el veneno, la cárcel, el destierro. Sus profecías se cumplieron con absoluta exactitud. En la Edad Media todo aquel que divulgaba el gran arcano era muerto misteriosamente, ya por las camisas de Nesús, ya por los jaboncitos envenenados que llegaban como regalo de cumpleaños a la puerta del condenado, o por los ramilletes perfumados o el puñal. El gran arcano es la clave de todos los poderes y la llave de todos los imperios. Los poderes de la naturaleza se desencadenan contra los atrevidos que intentan dominarla. Los grandes hierofantes esconden su secreto y los reyes divinos no le entregan a ningún mortal la clave secreta de su poder. Desdichado, infeliz aquel mortal que después de haber recibido el secreto de la magia sexual no sabe aprovecharlo, a ese más le valiera no haber nacido o colgarse una piedra de molino al cuello y arrojarse al fondo del mar. A la naturaleza no le interesa la realización cósmica del hombre y eso es hasta contrario a sus propios intereses. Esa es la causa por la cual ella se opone con todas sus fuerzas ante el atrevido que quiere dominarla. Viene oportunamente al caso recordar una anécdota curiosa, en cierta ocasión se paseaba por la playa del mar un pobre guarda de aduanas. De pronto algo llamó su atención, vio entre las arenas azotadas por las embravecidas olas del Caribe un objeto de cuero. El hombre se acercó a él y con gran sorpresa se encontró con un pequeño maletín de cuero negro. Inmediatamente se dirigió a la capitanía del puerto y entregó aquel objeto a su superior. Cumplida su misión se fue a su casa. Cuando a la mañana siguiente vino a su trabajo, el oficial superior lleno de gran ira le entregó al hombre una moneda de 20 centavos al tiempo que le decía, imbécil, esto es lo que tú mereces, toma esta moneda para que te ahorques, tú no mereces vivir, cómprate con estos 20 centavos la cuerda y cuélgate de un árbol. Vino la suerte a ti y la despreciaste. El maletín que me entregasteis tenía cerca de un millón de dólares. Vete de aquí. Fuera de aquí, imbécil, no mereces vivir. Realmente esa es la suerte fatal que le aguarda a aquellos que no saben aprovechar el preciosísimo tesoro del gran arcano. Esos no merecen vivir. Jamás en la vida se había enseñado el gran arcano de la magia sexual y ahora lo estamos divulgando. Infelices aquellos que después de hallar en su camino el tesoro de los reyes, lo desprecian como el guarda del ejemplo. El tesoro del gran arcano vale todavía más que la fortuna encontrada por el guarda. Despreciar esto es realmente ser imbécil. Para despertar el kundelini se necesita la mujer. En pero, debemos advertir que el iniciado solo debe practicar magia sexual con una sola mujer. Aquellos que practican magia sexual con distintas mujeres cometen el delito de adulterio. Esos no progresan en estos estudios. Desgraciadamente existen ciertos sujetos que utilizan la magia sexual como un pretexto para seducir mujeres. Esos son los profanadores del templo. Semejante clase de hombres caen inevitablemente en la magia negra. Advertimos a las mujeres que se cuiden mucho de esos perversos personajes de la sexualidad. Existen también muchas mujeres que, con el pretexto disque de realizarse a fondo, se juntan con cualquier varón. Esas mujeres pasionales lo que quieren es saciar sus deseos carnales. El mundo es mundo siempre y desde que estamos divulgando el gran arcano han aparecido, como era de esperar, los cerdos que atropellan la doctrina y mueren luego envenenados por el pan de la sabiduría. El culto de la magia sexual solo se puede practicar entre marido y mujer. Aclaramos esto para evitar seducciones y raptos carnales, y santas lujurias pasionales. La fuerza sexual es un arma terrible. Los científicos no han podido dar con el origen de la electricidad. Nosotros afirmamos que la causa de la energía eléctrica debemos buscarla en la fuerza sexual universal. Esa fuerza no solo reside en los órganos de la sexualidad, sino también en los átomos y electrones del universo. La luz del sol es un producto de la sexualidad. Un átomo de hidrógeno se une sexualmente con un átomo de carbono para producir luz solar. El hidrógeno es masculino. El carbono es femenino. De la unión sexual de ambos resulta la luz solar. Muy interesantes resultan los estudios sobre los procesos del carbono. Esos procesos son la gestación de la luz. La causa causorum de la electricidad debemos buscarla en el fuego serpentino universal. Ese fuego mora en los electrones. Los sabios meditan en él, los místicos lo adoran y aquellos que siguen la senda del matrimonio perfecto trabajan prácticamente con él. La fuerza sexual en manos de magos blancos y de magos negros es un arma terrible. El pensamiento atrae a la espina dorsal el fluido sexual para depositarlo en su bolsa respectiva. Con el derrame fatal de ese fluido se pierden billonadas de átomos solares. El movimiento de contracción sexual que sigue al derrame del semen, recoge de los infiernos atómicos del hombre billonadas de átomos satánicos que reemplazan a los átomos solares perdidos. Así es como formamos al diablo en nosotros. Cuando refrenamos el impulso sexual en nosotros, entonces el fluido maravilloso regresa al cuerpo astral multiplicando sus esplendores inefables. Así es como formamos al Cristo en nosotros. Así pues, con la energía sexual podemos formar dentro de nosotros al Cristo o al diablo. El gran maestro, en su calidad de Cristo cósmico encarnado dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo. Si alguno comiere ese pan, vivirá eternamente. El que coma mi carne y beba mi sangre, tendrá la vida eterna y yo le resucitaré. El que coma mi carne y beba mi sangre en mi mora y yo en él. Cristo es el alma solar. El espíritu viviente del sol. Este, con su vida, hace crecer la espiga del trigo, y en el grano, en la semilla, queda encerrada toda la potencia del logos solar. En toda semilla vegetal, animal o humana se halla encerrada, como dentro de un estuche precioso, la sustancia cristónica del logos solar. Haciendo retornar la energía creadora hacia adentro y hacia arriba, germina, nace dentro de nosotros un niño maravilloso. Un cuerpo astral cristificado. Ese vehículo nos confiere la inmortalidad. Ese es nuestro Crestous mediador. Con ese vehículo llegamos al Padre que está en secreto. Nadie llega al Padre sino por mí, dijo el Señor de toda perfección. El fantasma astral que poseen los mortales no es más que un esbozo de hombre. Ni siquiera tiene unidad. Ese fantasma de fachada es guarida de demonios y de toda ave sucia y aborrecible. Dentro de ese fantasma astral vive el yo, el diablo. Este es Legión Infernal. El yo es legión. Así como un cuerpo se compone de muchos átomos, así también el yo se compone de millonadas de yohus. Inteligencias diabólicas, repugnantes demonios que riñen entre sí. Cuando muere una persona se vuelve eso, Legión. En sí misma, la persona se vuelve polvo. Solo queda viviendo eso, Legión de Yohus. Los clarividentes suelen encontrarse a los desencarnados vestidos de distinta manera y simultáneamente en lugares diferentes. La persona parece haberse vuelto muchas personas. Es Legión. En pero, cuando hemos hecho nacer en nosotros un cuerpo astral crístico, continuamos después de la muerte viviendo en ese cuerpo sideral. Somos entonces realmente inmortales. Esa clase de personas que poseen un cuerpo astral cristificado se hallan después de la muerte con la conciencia despierta. Los desencarnados comunes y corrientes viven después de la muerte con la conciencia dormida. La muerte es realmente el regreso a la concepción fetal. La muerte es el regreso a la semilla. Todo aquel que muere regresa al nuevo vientre materno totalmente inconsciente, dormido. La gente ni siquiera tiene encarnada el alma. El alma de las personas está desencarnada. Las personas tienen tan solo encarnado un embrión de alma. La gente malvada no tiene ni siquiera ese embrión de alma. Solo poseyendo un cuerpo astral cristificado podemos encarnar el alma. La gente común y corriente es tan solo vehículo del yo. El nombre de cada mortal es legión. Solo con la magia sexual podemos hacer nacer dentro de nosotros el astral crístico. La tentación es fuego. El triunfo sobre la tentación es luz. El deseo refrenado hará subir el líquido astral hacia la glándula pineal, y así nace dentro de nosotros el Adán Cristo, el superhombre. Al excitar el aparato sexual para realizar el coito, el semen se multiplica. Cuando no se derrama, se transmuta y nos convierte en dioses. El fuego sexual es la espada con la cual el dios interno combate a los tenebrosos. Todo aquel que practica magia sexual abre las siete iglesias. Aquel que después de estar trabajando con el kundelini derrama el semen, fracasa inevitablemente porque el kundelini desciende entonces una o más vértebras según la magnitud de la falta. Debemos luchar hasta conseguir la castidad perfecta, porque si no, vengo a ti y moveré tu candelabro de su lugar si no te corrigieres. El vapor que se levanta del sistema seminal abre el orificio inferior de la médula espinal para que la serpiente sagrada entre por allí. Este orificio se encuentra cerrado en las personas comunes y corrientes. El vapor seminal de los magos negros está dirigido hacia el abismo. El vapor seminal de los magos blancos se levanta hacia el cielo. Abrir la iglesia de Éfeso significa despertar el kundelini. El color de este centro es rojo sucio en el libertino, rojo amarillo en el iniciado y rojo azul púrpura en el místico iniciado. Desde el sistema seminal se levantan los átomos solares y lunares. Los vapores seminales tienen por base los átomos del sol y de la luna. Los vapores seminales se transmutan en energía. Las energías se bipolarizan en positivas y negativas, solares y lunares. Estas energías suben por los canales simpáticos de Ida y Pingala hasta el cáliz. Este cáliz es el cerebro. Los dos canales simpáticos por donde sube el semen ya completamente convertido en energías, son los dos testigos del apocalipsis, las dos olivas del templo, los dos candeleros que están delante del dios de la tierra, las dos serpientes que se enroscan en la vara del caduceo de mercurio. Cuando ellas se tocan con la cola hacen contacto los átomos solares y lunares en el coxis cerca del triveni. Entonces despierta el kundelini. La serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes sale de la bolsa membranosa donde estaba encerrada y sube por el canal medular hasta el cáliz, cerebro. Del canal medular se desprenden ciertos hilos nerviosos que conectan a los siete chakras o plexos simpáticos con la columna espinal. El fuego sagrado pone en actividad los siete centros magnéticos. El kundelini coordina la actividad de todos los siete chakras en forma maravillosa. Podríamos representar todo esto por una vara con siete rosas fragantes y hermosas. La vara representaría la columna vertebral y las siete rosas representarían a los siete chakras o centros magnéticos. Los tallos delicados de estas siete rosas de fuego ardiente son los finos hilos que los unen a la columna espinal. En el semen combaten las potencias de la luz contra las potencias de las tinieblas. El advenimiento del fuego es el acontecimiento más grandioso del matrimonio perfecto. El centro donde la serpiente se haya enroscada tiene cuatro pétalos de los cuales solo dos están en actividad. Con la iniciación se ponen en actividad los otros dos. El chakra prostático tiene seis colores preciosísimos, rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y violeta. Esta es la iglesia de Esmirna. Este centro es importantísimo para el mago. Con este centro controlamos el acto sexual. Este es el centro magnético de la magia práctica. El tercer centro es la iglesia de Pérgamo. Este es el cerebro de las emociones. Nosotros tenemos una verdadera estación inalámbrica establecida dentro del organismo humano. El centro receptor es el centro umbilical. La antena emisora es la glándula pineal. Las ondas mentales de aquellos que nos piensan llegan al centro umbilical o cerebro de las emociones y luego pasan al cerebro, donde esos pensamientos se nos hacen conscientes. Digna de toda admiración resulta la iglesia de Teatira, el cuarto centro. El centro de la magia práctica. El centro de la magia práctica. El centro de la magia práctica. El centro de la magia práctica.